7 de la mañana con 40 minutos, seguimos en ADN hoy, lo habíamos anunciado a las 9 de esta mañana, en un ratito más, está programada la audiencia de formalización de cargos contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, la PDI, Sergio Muñoz, por violación de secreto. Estamos al teléfono con quien encabeza su defensa, el abogado Juan Carlos Manríquez. Abogado, bienvenido, buenos días. Buenos días, Paula, buenos días, Mauricio. ¿Qué tal, abogado Manríquez? Abogado, su defendido, el exdirector general de la PDI, declara ayer, ya vamos a estar hablando de esa parte de la estrategia de la defensa, pero usted ha dicho en las últimas horas que él ha reconocido los contactos con el abogado Luis Hermosilla. Partamos por ahí. ¿Qué ha reconocido Sergio Muñoz y cuánto ha reconocido de esos contactos? Él reconoció todos y cada uno de los contactos, sin escamotear ni escabullir ninguno. ¿Cuántos contactos? Ratificando aquellos que señala la prensa, nosotros fuimos indagados más bien por un número cercano a 10. Lo que ocurre es que se ha señalado un número bastante abultado, ¿no? Que sea algo así como 500 o 10. 500 o 10. Pero eso no es efectivo, digamos que sean todos de interés criminalístico. Se trata de simples, por ejemplo, repercusiones de llamados que transalen, algunos que se reciben, otros que no. Simples emoticones, por ejemplo, otras cuestiones, mayor contenido. De tal manera que hay que reducirlo a aquellos que le generaron interés a la fiscalía, que son los que se trataron ayer. ¿Y estos 10 que generan interés a la fiscalía son necesariamente porque están asociados a las causas judiciales que se han mencionado, Dominga, Enlló y el caso del general Espinosa, etcétera? Exacto. No es el general Espinosa, es el exdirector general. Del exdirector, sí, del exdirector. Héctor Espinosa. O sea, esos 10 están asociados a causas judiciales abiertas. Sí, efectivamente, algunas de las cuales ya están cerradas, han sido sobreseídas, las cuales se prestaron declaraciones y el resto en materia de la investigación. Abogado Manrique, si fuera, bueno, entendemos que esos 10 están referidos a los 12 que están contenidos dentro de los 12 que ya conocemos públicamente, ¿no? Exactamente. No hay otro que nos vaya a sorprender. Yo creo que no, porque de hecho recibimos esa consulta, la pregunté o lo analizamos expresamente. Usted tiene que saber también, Mauricio, que don Sergio entregó todos y cada uno de sus dispositivos electrónicos, los teléfonos, los números, los partidos de cuentas corrientes, todos ellos, salvo alguna materia propia de su cargo, que están sujetas a la ley de inteligencia, que no son materia de este proceso, que tienen otra tramitación. Pero respecto a los otros, no hay ocultamiento ninguno ni evasión ninguna. Y tampoco... Y si hasta aquí, esos son los que han despertado el interés del Ministerio Público, ¿puede haber otras comunicaciones que también... más comunicaciones con el mismo abogado de Hermosilla fuera de las 10? Y que no sean los emoticones ni frases que no tengan sentido. ¿Hay más información referida a causas judiciales, estas u otras? No, yo debo decir que no hice esa pregunta. Hasta ahora, por eso el Ministerio Público tiene toda la posibilidad de indagarla. Hay una serie de diligencias muy exhaustivas, hechas una por una, que dan cuenta de todas aquellas investigaciones, como les digo, y que generan el punto focal con el cual la Fiscalía delige su estrategia de investigación. Así que, bajo ese punto de vista, yo tiendo a pensar de que, y así entiendo que será, que no aparecerá ninguna otra comunicación vincular, ninguna otra causa con ninguna otra persona, ningún otro abogado, ninguna otra institución. Ya. Abogado, usted apuntó ayer algo medular en su estrategia de defensa, que se reconocen todos estos hechos, obviamente ya son innegables porque son públicos y notorios, la evidencia está allí, pero que usted consideraba importante explicar el sentido y el contexto. ¿Qué sentido y qué contexto puede tener simplemente la violación de la ley? Porque no hay una infracción ahí a la ley de lavado de activos y al Código Penal desde el momento en que existe la filtración, el envío de esa información. Sí, ahí hay que hacer una precisión, Mauricio. Mire, cuando uno entra a una imputación penal y cualquiera otra, hay que esclarecer también que en el destino público la primera parte de la investigación no tiene lo que se llaman pruebas. Técnicamente son antecedentes previos que recopila. De tal manera que esto solo se convierte en pruebas una vez que eventualmente han sido contradichos o realizados en un procedimiento propio que se llama juicio oral. Ok. De tal manera que uno no puede dar por establecido que efectivamente los hechos reconocidos constituyen un delito, por más que uno quiera que ocurra. Ahora, ahí existe una alta probabilidad, ¿no es cierto?, de que eventualmente se sostenga en un proceso oral o en un debate legal. Sí. A ver, abogado, perdón, se nos está alejando un poquito la voz. No sé si se alejó el auricular de la boca. A ver si lo podemos escuchar mejor. Estamos conversando con el abogado Juan Carlos Manríquez, que encabeza, ya decíamos, la defensa de la ahora ex jefe de la Policía de Investigaciones, Sergio Muñoz, imputado, digo, formalizado. Durante esta mañana va a ser formalizado durante esta mañana por la Fiscalía por el delito de violación de secreto. Mientras tanto, se han seguido dando a conocer esta multiplicidad de conversaciones que decíamos más temprano, Mauricio, da cuenta de una relación mucho más allá de lo profesional entre Sergio Muñoz y el abogado Hermosilla. Manrique ya no decía, son 510 conversaciones, pero muchas de ellas son emoticones, llamados o encuentros a tomar un café. Abogado. Que siguen bajo la... Ahí estamos de nuevo. Bueno, abogado, le reformulo la pregunta entonces tratando de ser más riguroso con los términos legales. ¿Qué sentido o qué contexto puede justificar este flujo de información que constituye hechos que podrían ser y tener el carácter de delito entonces? Mire, una justificación, yo creo que directamente lo que eso significa, esto es una exclusión completa de que esa conducta sea formalmente reprochable, no la veo. Quizá un contexto de las motivaciones que pueden hacerlas entendibles. Y don Sergio se refirió a esas. Él actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda, ni a un acuerdo ilegal. Lo hizo de motu proprio, pensando en dos cuestiones. Primero, cuando renuncia, pone adelante la PDI, renuncia a su carrera, pudiéndonos haberlo hecho, porque él se fue presidente de la República y nadie le vio la renuncia. Pone en esa misma situación y explica que él hizo esto, que él reconoce que fue indebido e impropio, pensando en no dañar más la situación de la Policía de Investigaciones, porque su exdirector general estaba con problemas, y que a él también había heredado en su conducción. Había una persona que decía que luego fue su abogado, que también actuaba en ese interés, también que actuaba en el interés del entonces señor presidente de la República. Y en ese antecedente, y en ese convencimiento, él actuó. Ahora, si eso es formalmente un ilícito, atendiendo a la materia de aquello que envió, que será otro debate, que será otra mirada en este asunto, le corresponde a los jueces. Lo que yo sí puedo decir, y él reconoce, es que se equivocó rotundamente, que no lo volvería a hacer jamás, que esa constituya una conducta impropia e indebida, y así lo asumió. Abogado Manríquez, usted tiene la convicción de que no hubo nada a cambio, que no había ningún compromiso personal ni laboral de la ahora exdirector de la PDI. Pero, ¿cómo puede eso comprobarse antes de la investigación, siguiendo la lógica de lo que usted mismo plantea, digamos? Que la investigación dirá... Mi convicción, Paula, emana de los antecedentes que tenía a la vista, y de los antecedentes objetivos que tenía a la vista, eso no fluye. Los procesos penales son dinámicos, si aparece algún otro nuevo antecedente que lo controvierta, habrá que revisarlo. En mi opinión, ese antecedente no va a aparecer porque no existió. Y entonces, ¿por qué le traspasaba información el director de la PDI al abogado Hermosilla? ¿Cuál era la razón? Se lo acabo de decir. Se lo acabo de decir. ¿Cuál? Le acabo de relatar. Si quieres, se lo repito. Sí. Se lo dije. Él señaló que lo actuó en la convicción de que lo que esperaba era menos daño para la institución, y en segundo lugar, tratar de que en ese caso la institución presidencial que aparecía envuelta en algún asunto de interés policial y criminalístico de quien decía lo representaba, pudiera tomar las medidas que estimara pertinentes. ¿Cómo podría contribuir, Luis Hermosilla, a cuidar la institución? Eso hay que preguntárselo, señor Hermosilla. No, pero, ¿cómo se entiende, abogado Manrique, que entonces, deliberadamente, el exdirector de la PDI entregaba información para que la presidencia o el presidente entonces, Sebastián Piñera, pudiera defenderse mejor o prepararse frente a eventuales investigaciones o incluso eventuales problemas con la justicia? Yo creo que eso es una derivada que hay que continuar profundizando. Lo que yo digo es que él no hablaba de la persona de Sebastián Piñera o quien estuviera en el cargo. Lo que él ha planteado era la institución de la presidencia de la República que en ese minuto estaba sujeta a un cuestionamiento al igual que la PDI. Si esa decisión fue errónea o equivocada, es un asunto que habrá que discutir y valorar precisamente en el proceso. En las comunicaciones, abogado, en particular, en la primera que llama la atención desde el momento en que asume la Dirección General de la PDI su defendido Sergio Muñoz, está el mensaje de felicitación que le envía el abogado Hermosilla cuando le plantea misión cumplida. Se desprende bien automáticamente de ese mensaje que había ahí alguna gestión o alguna injerencia del abogado Hermosilla en su propia designación en que llegara al puesto y se han conocido antecedentes respecto incluso a reuniones sociales donde se habría hablado informalmente incluso de ese compromiso que él iba a hacer lo posible para que él fuera el elegido por el gobierno en ese momento. ¿Qué nos puede responder a eso? Yo no conozco ninguna comunicación con la que usted señala donde se dice que había un compromiso previo para que asumiera el señor Muñoz y que el señor Hermosilla lo hubiera estado gestionando. Mire, lamentablemente la experiencia indica en este y otros procesos que a veces actos de ostentación de supuestas influencias no son tales y en este caso en concreto respondiendo a la pregunta concreta y con antecedentes directos el señor Muñoz ha explicado que en su situación y en el nombramiento que de él hizo el señor presidente de la república con el que se encontró una sola vez cuando estaba él en ese minuto ocultando a quien de las cinco primeras antigüedas iba a nombrar no tuvo ningún otro el señor Hermosilla no intervino y aún siendo así se puede desprender que entonces aunque haya sido un acto de ostentación y si usted niega que hubo ningún tipo de prebenda ni pago ni intercambio concreto o material que favoreciera a Sergio Muñoz podríamos entender entonces que él actuó como una suerte de a ver en una suerte de actitud de agradecimiento de 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 devolver un poco un favor al abogado Hermosilla no él nunca declaró eso ayer también se le preguntó él no actuó en razón de lo que pudo haber dicho hecho o no el señor Hermosilla él dijo que su motivación en ese caso fue simplemente actuar en razón de la institución presidencial y de la policía de investigación usted me va a perdonar al abogado pero esa parte ese argumento no me queda claro que que podría haber en razón de la institución presidencial y de la policía de investigaciones que llevara al jefe de la PDI a pasar la información a un abogado privado que además lleva causas que involucran entre otros al ex director de la PDI Héctor Espinosa en esa época el señor Hermosilla no había asumido todavía la representación del señor Espinosa entiendo yo que la asumió más tarde pero los contactos se mantuvieron espérame un segundo no había como se llama asumido como le dije no había sido formalizado y en segundo lugar en segundo lugar respecto a lo que él señala en relación con su motivación que es lo que él indica su actuación no fue en momento alguno en pago en agradecimiento o retribución de su nombramiento porque en realidad se lo había ganado por mérito después de 38 años o 36 años en la calle de tal manera que a la vez estaría nombrado no tenía por qué agradecer ni pedir ni hacer ni encontrar ni recibir ninguna prebenda ya estaba en el cargo y él le enviaba estos documentos le reenviaba oficios a Hermosilla porque era amigo de Hermosilla porque tiene una relación personal con Hermosilla porque algunos incluso anticipaban diligencia según lo que se ha filtrado no ellos a ver abogado estábamos conversando con el abogado ha estado inestable la conversación de pronto se nos alejaba un poquito la voz pero lo estábamos siguiendo ahí lo escuchamos abogado sí no él dice que no tuvieron una relación de amistad tenían una relación de mutuo respeto una relación incluso como dice don Sergio de diríamos de una relación profesional a su vez que él veía como conocía al señor Hermosilla de de otras actividades él lo veía como una persona un profesional respetable destacado que en ese minuto se presentó como abogado siempre siempre de la república como abogado del ministerio del interior y él entendió y se lo entendió mal que era adecuado para ese fin que le he dicho antes con quien estaba a cargo de los intereses precisamente de la seguridad pública en los procesos en los cuales actuaba que a él le pareció en ese caso procedente enviar esta información a pesar de que hoy día evidentemente reconoce que fue un error tremendo abogado ¿cómo obtenía el director de la PDI en ese momento la información de sus subalternos los oficios que tenían que ver con investigaciones que estaban en curso otro tipo de datos que le traspasaba a Hermosilla él le pedía esa información a sus subalternos es lo que ocurre siempre en todas estas instituciones los directores generales reciben cuentas generales a cada minuto de sus subalternos las piden o no porque en el fondo tienen que estar instalados de lo que avanza no, no, no eso también que están reunidos permanentemente en consejos de seguridad con los ministerios con las altas autoridades del país tienen que estar enterados de lo que ocurre y en este caso específico sí eso lo vamos a analizar uno por uno van a ver de qué tipo de oficio se trata ya abogado ya está un poquito entrecortada la comunicación pero lo último qué espera usted de la audiencia de formalización está preparado como defensor para que se pida la prisión preventiva de su defendido en ese caso qué van a cómo van a reaccionar ustedes Mauricio en este tipo de procesos siempre hay que estar preparado para todo evidentemente es un proceso que ha generado interés la fiscalía tiene el legítimo derecho a pedir la prisión preventiva si es así nosotros analizaremos cuáles serán los fundamentos si nos corresponde refutarlo lo haremos en audiencia lo responderemos ante el tribunal el tribunal fallará y según eso ejerceremos los recursos más adelante si aparece razonable de lo contrario en este asunto hay que asumir los hechos como están de la manera que lo ha asumido el señor Muñoz lo digo de manera viril directa sin escabullir nada y por tanto asumirá la responsabilidad que le corresponda porque esa es la instrucción que yo tengo ¿Van a llegar juntos con Sergio Muñoz hoy día al edificio del centro de justicia? Yo creo que sí pero vamos por vías separadas bien pues abogado Juan Carlos Manrique es defensor del exdirector de la PDI Sergio Muñoz gracias por conversar esta mañana minutos de esta audiencia que desperta gran interés público así que vamos a estar ahí muchas gracias 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 a ustedes buen día buen día